Para visualizar las calificaciones en Lola, vamos a ir a la página web de Delgado. Bajo Quick Links, vamos a seleccionar Lola Login. Aquí van a poner su nombre de usuario y su contraseña, lo que los llevará a este portal. Abajo del Self Service Banner, vamos a ir a Student. Aquí, bajo Academic Links, vamos a seleccionar Unofficial Transcript. Debajo de Transcript Level, vamos a seleccionar All Levels y vamos a seleccionar Unofficial Web Transcript. Esto los llevará a ver las calificaciones.